Hermanos latinoamericanos, provocadores, alegres, inoportunos, con pinches. ¿Pero sabes por qué se nota que somos hermanos? Porque siempre queremos saber cómo les va. Y hay solo una forma de ver a todos nuestros hermanos latinoamericanos. Con DirecTV y D-Go, toda la Comebol Copa América, todo el día, solo por D-Sports. Enfrentados por el fútbol, unidos por DirecTV. ¿Qué esperás para suscribirte, hermano?